Ya divino el palpadeo De la luz de aquí a lejos Va marcando mi retorno Sobre la mima que alumbraba Con sus pálidos luceros Onda sobra de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve en ti, mi amor En la vieja calle donde el codijo Tuya es tu vida, tuya es suerte Bajo el burlón, mirón de la estrella Que con indiferencia hoy me vengo a leer Por ver, con la frente marchita Añade el tiempo, tratada en mis días Sentir que un sopro mirar Que brindara una nada Que hace abrir la mirada Y arranca la sombra La boca y la monta vivir Con el alma cerrada Y en tu dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el paso que vuelve A entregarse con mi vida Tengo miedo de la noche Cae volada de recuerdos En cadena de soñar Y aunque el viaje de lo que voy Tarde o temprano De tierna soldad Porque me olvido Que todo lo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Pero me escondía Y una esperanza libre Que toda fortuna De mi corazón Por ver, con la frente marchita Añade el tiempo Para ti alumbres Sentir que un sopro mirar Que aventara una nada Que hace abrir la mirada Y arranca la sombra La boca y la monta vivir Con el alma cerrada Y en tu dulce recuerdo Que lloro otra vez Vivir Con el alma cerrada Y en tu dulce recuerdo Que lloro otra vez Que lloro otra vez Un saludo Y en tu dulce recuerdo